Señor Viceministro de la Defensa Nacional, Coronel y Licenciado Edwin Olvidio Rivera Aguilar, Señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Señores Comandantes de las diferentes unidades militares, Señores Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Cadetes, Suboficiales, Personal Aerotécnico, Tropa, Personal Administrativo, Banda de Música Militar, Amigas y Amigos de la Presa, Tengan todos muy buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones de la Fuerza Aérea para hacer la formal entrega de dos aeronaves con tecnología avanzada. Esto obedece a la política de modernización que emitió el señor Presidente de la República desde el principio que comenzamos a ejecutar el Plan Control Territorial el 20 de junio del año 2019. Cuando se le hicieron los requerimientos a la Fuerza Aérea de las diferentes necesidades por prioridades que tenían, nos manifestaron que tenían bastante limitantes para la formación de los pilotos básicos tanto en ala fija como en ala rotativa. El problema de ala rotativa ya lo hemos venido solucionando. Hemos, en ocasiones anteriores, entregado las aeronaves necesarias para la formación de los pilotos, la formación básica de los pilotos. Y con eso, superar esa deficiencia que teníamos para la formación de los referidos pilotos. Y posteriormente, debido a todo el proceso que conlleva, que implica la ley LACAP para la adquisición de las aeronaves, tuvimos algunas demoras porque en las primeras licitaciones se dieron desiertas, por no cumplir los requisitos que se necesitaban. Finalmente, después de todo ese largo proceso, se han adquirido estas dos aeronaves Cirrus. Estas aeronaves tienen diferentes capacidades porque no solamente pueden ser utilizadas para la formación de los pilotos, sino también su característica multi-roll le permite a la Fuerza Aérea cumplir con ellas otras misiones. Como por ejemplo, la búsqueda de rescate. Esa es una de las obligaciones que tiene por ley la Fuerza Aérea salvadoreña y ahora van a tener más capacidad para poder cumplir con dichas obligaciones. Además, la tecnología de estas aeronaves les permitirá ser empleadas para reconocimientos aéreos. De igual manera, sus características y la tecnología que están incorporadas nos permitirá también realizar tareas o misiones en contra del narcotráfico. Tienen una autonomía de vuelo de seis horas. Además, estas aeronaves, a pesar de ser monomotor, ya su tecnología le da mayor seguridad a la tripulación. Tiene la característica que si por una turbulencia queda invertida a través de un piloto automático, la aeronave vuelve a estabilizarse para la navegación segura. Y también tiene otra bondad que incluso una nave bimotor no la tendría. Que es que trae incorporado en todo su sistema un paracaídas que en caso llegara a sufrir una emergencia o a tener una emergencia la maquinaria, pues este paracaídas le va a permitir que la aeronave descienda de manera segura y por lo tanto salvarse la vida de los pilotos. Con esta tecnología que estamos adquiriendo que es la fase 3 del plan control territorial estamos dando cumplimiento a una de las necesidades que ha tenido nuestra fuerza aérea. Recordemos que el plan control territorial en todas sus fases y con sus características nos ha permitido ir obteniendo cada día, cada año y cada mes mejores resultados en todo lo que respecta a la seguridad. Y uno de los problemas más grandes de la inseguridad que ha vivido nuestro país ha sido las maras y pandillas y cada año hemos venido obteniendo mejores resultados. Durante el régimen de excepción habíamos tenido el mes más seguro en la historia de nuestro país pero el día de ayer cuando finalizó el mes de noviembre también tenemos la buena noticia para todo el pueblo salvadoreño que se ha convertido en el mes más seguro en toda la historia de nuestro país. Hemos lamentable pero si nosotros comparamos las cifras de este mes por ejemplo en la cantidad de homicidios que se han registrado en años anteriores en gestiones anteriores con los que obtuvimos el día de ayer es realmente una cifra muy exitosa se registraron 14 homicidios en todo el mes de noviembre y recordemos que venimos de administraciones anteriores donde se tenían 13 homicidios diarios 13, 15, 30 homicidios diarios y ahora en todo el mes se registraron 14 homicidios además de eso hemos tenido un mes con 18 días con 0 homicidios eso obviamente habla de la eficiencia del plan control territorial además que se han reducido otros otros delitos como las extorsiones se han incautado cantidades significativas de dinero 1.4 millones de dólares a las maras y pandillas más de 58 mil delincuentes que están enfrentando la justicia así como el decomiso de una herramienta muy útil para ellos como son los teléfonos celulares con los cuales ellos mantenían el comando y control y con los que le generaban daño a la población con estos datos obviamente nos indican que estamos en el camino correcto que estamos en el camino de ser el país más seguro de latinoamérica hemos salido ya no hay ninguna ciudad de el país que aparezca entre las ciudades más violentas del mundo eso ya quedó en la historia oscura de nuestro país con esto damos por entregada oficialmente estas aeronaves a la fuerza aérea salvadoreña y esperamos que sean de mucha utilidad en beneficio de todos los salvadoreños